Bueno, primeramente yo agradezco a la Fundación Alixungo porque ellos llegaron acá para ayudar a la comunidad que hemos pobreza y por eso no hemos podido hacer estudiar a los chicos y chicas porque faltaba dinero y no teníamos. Pero gracias a la Fundación llegó para ayudar a las chicas como ahorita tenemos las chicas que están estudiando en colegio y va a graduar este año y asimismo unos están en universidad por ayuda de Fundación Alixungo. Por eso yo personalmente agradezco a las personas que están ayudando a nosotros y queremos que siga ayudando a las chicas, a los chicos que tenemos. Los padres de familia no tienen dinero, por eso no tienen trabajo, por eso los chicos se dañan y no pueden hacer nada. Por eso queremos que nos ayuden más a las chicas, así nomás ellos pueden salir adelante al futuro y eso yo pido a la Fundación Alixungo, asimismo las personas que ayudan a nosotros. Eso nomás, gracias.